hola muy bien gente de youtube como estan? estamos aqui un nuevo video para este canal al fin vamos a hacer una nueva video de reaccion asi que no se que hice esta semana porque he subido videos medio diferentes por no decir raros al canal y bueno creo que tengo un pequeño problema con estos vehiculares no se por el sonido se escuchaba muy mal y no se un dia anduvo bien pero otro dia se volvia a joder todo se escuchaba un ruido asi todo estático no se un ruido realmente horrible no se escuchaba nada mi voz asi que estuve varios dias arreglando y no se a ver parece que se puede escuchar el ruido de la computadora o de respirador no se algo asi bueno asi que ahora estoy grabando si se graba bien el audio bueno con la edicion lo voy a mejorar no? y con este microfono si no asi entonces con el celular que estoy grabando al mismo tiempo con el celular del microfono tambien asi que ahi veremos que como saldrá esto y bueno pondré el audio que mejor suena no? y bueno y vamos a reaccionar esta vez a una nueva parodia de kinshinpei que salio esta mañana y bueno no estuve... estaba trabajando asi que no mude el tiempo asi que bueno estamos a las 12 de la noche asi que voy a reaccionar a este video esta a continuacion de su saga esta de demon bulma que ya termino y bueno ahora continuo con dragon ball silver episodio 1 y bueno voy a empezar a que bueno al final de esa saga parecia un nuevo personaje o un angel no se que se llamaba alma no? que bueno y mato al malvado bullman y al malvado krill obviamente y ok ese fue el teaser no? y bueno hace rato y ahora salio la primera parte de esta nueva saga no? del plazo de 4 minutos asi que bueno este dado posible ya ver que pasara dado un buen planteado si explica pero bueno vamos a ver que contiene esto y a ver que me sorprende que kinshinpei en diario asi que sin mas voy a dejar videos originarios de la descripcion para que lo vean y bueno haber reaccionado a sus videos capaz lo dejé la tarjeta de arriba no se que y bueno sin mas creambulos voy a darle play y vamos a ver y bueno ok después lo analizaremos paso a paso no? pero vamos a ver primero el video completo by kinshinpei ok episodio 1 ok universo 1 a lo lejos eso creo que si ahi no? puse los subtítulos ahi en youtube no puse los subtítulos en español asi pero no entiendan no? no se va a estar en italiano o otro idioma ok el centro negro ok ahi aparece alma un vestido diferente delante veo la cola la cola roja 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 en mis visiones la cola roja roja a la cola roja muestra en el universo 7 muy pronto oh realmente muy bien ha sido un tiempo desde que me quedé en el último paso allí parece que la propuesta silva del guerrero finalizará su apariencia no esperaba de enfrentar a la campeón de yemo ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ¿Qué tal? Muy mal. ¿Qué? Ah, sin comer. ¿De nuevo? Si volví a Balma y dormí con ti, te dormirías mejor. No funciona, aparentemente. Toda noche, aparece en mis sueños. Una mujer blanca. Me llama. Me traje a ella. Me quiere llegar a ella, para que la propiedad pueda llegar a la verdad. ¿Qué propiedad? La cara. Ah. La cara rara. Estaba bien. Estaba bien. De acuerdo a la propiedad, el poder se despertará en la propiedad, solo cuando la luna rara rara. Ah, estoy aquí. No. ¿Qué hablamos de esto? ¿Y por qué nos dijo? No. 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 Es un movimiento mucho más fácil. No hables así. No hables de tus traaciones alительно. Tenés que la luna rara para demostrarlo, y no ve ninguna importancia en la piel. No nos vemos más en todo. Es realmente, es. Ah, la Lu swap. de sangre. Bueno, no veo ningún cambio. ¿Qué tal tú, Kakarot? Kakarot? Oh, jajaja. Solo viene a elegir. Oh, se ha transformado en monos realmente. ¿Va bien? Kakarot, ¿estás bien? Se está muy bien usando Ultra Steel. Ok. Continuada. Con el que suena Oscar. Animado por Kissing Pain. Ah, sabía. Buen regueta. Mambo el Bamboni. Brad Pitt. Tu madre. Tu madre. Tu vieja. Pide la música a decir algo más. Gracias por ver. Ok. Ya está acá. Terminó. Bueno. Ha sido bastante interesante. Ahora hay que pasar. Creo que unas partes. Creo que en el troleo de la animación de Vegito. Usu Kefla 2. Que era fake. Había unos fragmentos donde parecía que... Que el de Goku es el que se transformó en usando si aumenta con alma. O algo así. Le pone la imagen. No me acuerdo muy bien. A ver. Vamos a analizar esto. Paso por paso. Vamos a ver. Ya. Ok bueno. Ahí está. Me lo he usado blanco. Y yo lo he ojo poco. Y bueno. Esta es obviamente Slash. Porque es ahora no a dios o se la villana. No tengo bien claro. A ver esto. Ahí voy a esta parte. es el clave, no? o es otro, muy bellito o algo así, no se el otro me suena también pero no se que es, este que es el rey Vegeta Hitler, no se por lo digo, yo aca después de eso parece que Vegeta sacó, tiene un ángel o algo así, para enfrentamiento como Kokusaru o algo así, no se yo veo las imágenes aca ve, aaaah, y aca vemos algo parecido al Super Saiyajin 4, que después de transformarse en bonos se trajo en esto, que le parece la luz del Super Saiyajin 5, no? que bueno no es otra cosa, pero bueno, pero aquí algo que veo esta parte, no hay alma, y bueno ahí vemos que alma esta en otro planeta desconocido o en la luna, yo que sé, hasta ahí no me va con esto, entonces estoy ahí fumando y aparece el pescado que le avisa que de vuelta aparecerá la luna roja, no? que bueno ese es en general que Goku se transforma en osado blanco, que será este, no es el Goku del universo 7, sino creo que sea de este universo, universo 1, puede ser aunque confuso, ya que hay un Whis y no habrá un Bills o algo así, ya que no sé, ya me compondí, pero acá vamos a alma escasamente vestida, no? creo que algo de fanservice característico de Kisimperi, bueno que no mal, te pelo a la etapa, no? y unas pocas veces que uso ese recurso creo, jajaja, y bueno, este fanservice también, la persona aquí en la cama es algo que Kisimperi usó pocas veces, solamente en su video, no? o para este universo 7, yo que sé, acá aparece Jansha, con Buu, pero realidad es Spoole, transformado, jajaja, y lo que Jansha parece que tú a una pesadilla de que te buscas lunch o algo así, para la profecía, no sé, ah, ok, Yamoshi era el vivo todo este, jajaja, nada de Yamoshi no, no sé, nunca se reveló la, el diseño, así que, es propio de Kisimperi el diseño, así que ese es el, el Saiyajin dios, de la original, jajaja, al poder de Yamoshi se, se despertará el Saiyajin elegido, así que a obsimiar algunas de sangre que no sé, el Oku y no es, y bueno, creo que ya no tengo nada más que decir, ya vemos que os puse esa forma en el saldo, ya me voy a ver esta para volverlo a la normalidad, o algo así, no sé como que se va a inventar el Kisimperi, pero no sé, no, está, la verdad es que es bastante buena, animación está muy buena, y no sé qué más decir, ahora sí me ha superlido un poco, y bueno, creo que lo dejaré el video hasta acá nomás, y bueno, también también he pensado los audios que están medio mal este micrófono, para no preste mucha atención, y bueno, y ok, lo voy a dejar el video hasta acá, si te gustó la reacción, perdón, a me guste, a compartirlo, suscribirte a este canal para más videos reacciones como este, y bueno, estamos al tanto cuando salga una animación nueva, así que bueno, deja el video original en la descripción para que lo vean posible a cuenta, y bueno, sin nada más que decir, yo me despido hasta acá, soy Yosultime, y nos vemos la próxima, bye, chau, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!